TURBO FOSTON Tranquilo, tranquilo Tranquilos Aquí no los llamamos tranquilos Rayos Continuamos, continuamos Hasta el fin Ay cabrón, este cabrón me pegó Rayos, rayos Vámonos Ah no, no es para arriba, a ver, creo que hay para acá Espérate, espérate, espérate Oye, demonios Es que cabrón Oye, que pego contigo, por qué no te puedo matar Es que tú Ahí viene otra Es como los changos de hace rato Mira como dos mil cabrones Aquí Órale, ah diablos Llegué hasta otro lado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí vienes, ahí vienes ¿A dónde vas a ver? Dime Te ibas a encontrar con pared hijo Con un demonio Oh dios, oh dios, oh dios Demol Ah, qué tonto, qué tonto O sea, se ven filosas, güey Y la cagas El peor es que aquí no puedes volver a subir Sí, porque el pogo no funciona El poquito no funciona Aquí llévatela con cuidado, mi amigo Oye, aguanta, 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 aguanta Vientos, vientos, vientos ¿Eches conejitos tan tiernitos que se ven y traen un desmadre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vientos, encontramos la pieza de hijos de su madre ¡No! Es que cuando llegué se madreó el avioncito Así como cuando se madreó el El helicóptero en el Amazonas Así se madreó esta cosa Maldita sea con esto Ya me lo tiraron, a ver Lo bueno es que sé exactamente dónde están A ver, ¿es abajo? Sí, es abajo Vamos, vamos, vamos abajo No, mejor vamos arriba ¿Qué tal si había algo ahí? Es que luego con las cositas que existen aquí Ya uno nunca sabe Ah, creo que aquí llegamos ¡Ja, ja! ¡Qué chapa, qué chapa, qué chapa! Ya perdí mi tiempo En ir a buscar algo que tal vez ni exista ¿Verdad? ¡Ah, mira! ¡Ándale! Me van a dar otro corazoncito ¡Uy! ¡Qué buena onda! Esto viene pero chingón, ¿eh? Ahorita ya me estaba bajando las pinches, cabrón Me estaba bajando todo Hasta el azúcar me estaba bajando A ver, a ver Siempre, siempre El clásico El ya clásico Este... ¿Cómo se llama? El hielito donde resbalas, cabrón No, man Órale, carnal Órale, tú también No te vayas a aventar ahí Bueno, lo bueno es que aquí no te resbalas tanto Como en otros, este... ¡Hijo de tu madre! Como en otros niveles de hielo de otros juegos ¡Eso! ¡Ah, qué pinche salto tan hermoso hice! A ver, a ver A ver ¡Eso! ¡Eso! Tú tranquilo aquí Vámonos Esos patos ¡Qué pedo con esos güeyes! ¿Por qué están aquí, eh? Díganme Estamos a una profundidad Muy asquerosamente La... Digo, grande ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Sáquese! Yo también puedo hacer lo mismo Mira, ¡pum! ¡Ah! Eso voy a hacer ahorita Con el siguiente que me encuentre ¡Chingao! Contigo Ahora sí ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Oh, oh! Aquí sí puedo rebotar ¡Baja! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Por poquito! Casi me muero Pensé que se iban a sacar Esas cosas, de verdad ¡Cientos, cientos, cientos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, a ver! ¡El mapa decía que estaba aquí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que llegar por otro lado ¡Maldita sea! ¡Arañas! ¡Con un demonio! ¿Qué hacen aquí ustedes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, chinga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, es al revés! De aquí se llega Porque no se puede Creo, eh A ver Sí, no, no, no se puede Es imposible Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Mis cálculos no son, este... No son suficientes para eso Eso ¡Sáquese que, hijo! Vamos para abajo Ahora sí Tranquilamente podemos rifarnos para acá Aquí tengo, tengo un problema Tengo un miedo A chingar ese güey quién es Por todos mis... Es Pato Bubba ¡Oh, rayos! ¿Lo conocemos? A ver, si lo conocemos Vamos a rescatarlo al amigo ¡Vale, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué bonito, patito! ¡Mira! Es el buen papa ¡Qué bonito se ve! ¡Venga, papa! ¡Déganme que lo voy a poder utilizar! ¡Déganme que lo voy a poder utilizar, mis amigos! A ver ¡Ah, su madre! A ver, dale ¡Dale, baba! Sígueme, mi amigo ¡Vira, ahí viene este carnal! ¡Eso es todo! ¡Caramba, baba! ¿No puedes matar a ese conejito? ¡Chíngatelo! ¡Eso es todo! ¡Baba para presidente, carajo! ¡Venga, baba! ¡Otro, otro! ¡Baba! ¡No, ese no, ese no, ese no, baba! ¡Espérate! ¡Mancho, baba! Estás loquito, mi amigo A ver A ver, vamos a jugar A ver este, a ver este, baba ¡Baba! ¡Ey! ¡Baba! ¡Este! ¡Ataca, baba! A ver si aquí hay algo bueno ¡Sí, te lo dije! ¡Ataca, baba! ¡Ataca, mi amigo! ¡A ese también! ¡Ese pinche conejo loco! ¡Acá también! ¡Eso! ¡Eso! ¡Somos el mejor equipo de siempre! ¡Hombre! ¡Tú, la señora Beakley y yo! ¡Uf! ¡Seremos los mejores de la vida! ¡Pérate, pérate, 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 baba! ¡Pérate, pérate! ¡Baba! ¡Chingada madre, baba! ¡Eh, no me puedo enojar contigo! ¡Tú eres amor hecho un cabernicolita, chiquitín! ¡Eso es el fin de la línea, baba! ¡Ah! ¡Sí, vámonos! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Nos llevamos al buen baba! ¡Eso es todo! ¡Es el mejor personaje de la historia, baba! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No sé que era aquí ya! ¡A ver! ¡Vamos a ver el mapa! ¡Está aquí arribita! ¡Está aquí arribita, muchachos! ¡Ah, chica! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espera, espera! ¡Un momento, un momento! ¡El mapa dice que está acá arriba! ¡Y aquí! ¡No hay ni madres! ¡Ay, pendejo! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Qué bueno que me digas! O sea, le tengo que dar a ese... ¡Ándala, osa! ¡Sí! Tiene toda la maldita razón porque estos carnales se robaron las partes del avión O sea, Makoto es muy rico y tiene todo un helicóptero una máquina una llave todo se le rompe al chingado Scrooge ¿Dónde está la otra? Está para abajo, vamos O sea, pasé por una de las piezas que era uno de los conejitos y no me di cuenta ¡Wow! ¡Estoy sorprendido! ¡Estoy anunadado! ¡Estoy! ¡Así mal, ¿no? ¡Vaya! ¡Aquí debe de haber una! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí! ¡Vale, por feo! ¡Toma, hijo! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Ay! ¿Vieron, vieron? Aquí debe de estar ¡Ah, chinga! ¡Justo aquí debe de estar! ¡Ah, ya te vi, papá! ¡Ya te vi! ¡Órale, carnal! ¡Órale! ¡Y tu carnal está allá abajo! ¡Pero no más deja que me... ¡Hijo de su madre! ¡Deja tú! ¡Que me... ¡Ah, chinga! ¿Y ahora? ¡Ah, es por abajo! ¡Es por abajo! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Me agarraste! ¡Con la guardia debajo, eh! ¡Oh! ¡Se rifó por el equipo! ¡Hijo de tu madre! ¡Casi me van a matar por culpa de este huevón! ¡Ah, no puede ser! Ahora tengo que ir de este lado ¡Oy! ¡Ya les... Ya están tardando en poner esas madres, eh! ¡Sáquese! ¡Sáquese! A ver, a ver, a ver... ¡Eso! ¿Ustedes lo tienen, perrines? Dame también comida, ¿no? ¡Please! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! Ya armamos la... Chafaldrana de la... Eso, de la tuerca del... No sé... ¡Eso es todo! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Pendejo! ¡Oh! ¡Rayos! Estaba a punto de cometer una idiotez, señores Una verdadera idiotez ¡Oh! ¡Ándele, ándele! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Písale, písale, Bacuato! ¡Písale! ¡Uh! ¡Nos salvamos, eh! ¡Nos salvamos! Y ahora, señores Ahora, ¿dónde nos vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¡Ah, para arriba! ¡Venga! ¡Ah, pues sí, ah! Tenemos que llevar las cosas ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ah, y ahora! ¿Y cómo subo? ¡Ah! ¡Es para acá! ¡He consultado el mapa muchas veces! Eso significa que sí, estoy bien chaquetas Y que no tengo ninguna Ajá, ajá ¿Y cómo? ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ah! ¡Ya me acordé por dónde subo! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Y centellas! Tengo que dar toda la vuelta ¡Eso no es bueno! ¡Vale, carnal! ¡Ahora sí! ¡Upa! ¡Hijo de tu madre! ¿Nunca le atino? ¡No! ¡Ahora sí no! ¡Ahora sí no! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso es conejito! ¡Sí me jugaron chueco, eh! ¡Ahora sí! ¡Órale! ¡A los dos perros! ¡Golazo! 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 ¡Ay, pender! ¡Qué idiota soy, caramba! ¡Ole, ole! Y aquí lo que sí no he visto O al menos no mucho Son... Son... Es vidita, vaya No sean malos Suelten una vidita ¿Y ahora? Ya había pasado por este lado ¡Qué güey! Y yo me estoy preguntando ¿Cómo demonios hacerle? A ver, a ver Ah, si es aquí Si es aquí Muchachos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Este lo tengo que usar Para saltar ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso! Estamos bien Mis amigos Aquí estamos bien Saquen un postrecito No sean malos Que nada más Que nada más Traigo dos de vidita Porfa Ya llegamos Mijos Ya llegamos Sácame un postrecito Mi amigo Hijo de su madre Me preocupa Me preocupa Por si... Anda, pinches cabras Precisamente ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Tengo más, mi amigo Y ahí viene otra pinche cabra ¡Ah, ja, ja! Pinches cabras Aléjense de mí Porque es tan chingue, chingue ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Vale, doble combo ¿Ya llegué? ¿Ya llegué? Vamos a ver Vamos a ver ¡Ya llegamos! Creo que lo tengo que tirar Sí ¡Ya llegué, mis amigos! Tenemos lo que se necesita Para arreglar el mendigo avión Dale ¡Ay, que lo instaló el solito! ¡Órale! Ahí está Ajá Ya estamos Ahora tú ¿Qué haces ahí? Es que esto se está volviendo ¡Ah, está mi amigo! ¿Cómo se va? ¡Vam! ¡Ah, no, Baba! ¡Baba! ¡Ey! Aquí estoy, amigo ¡Ey! ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, ya está la Baba! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya se fue! ¡Ay, ¿por qué ustedes? ¡Baba! ¿Por qué ustedes están Fríguen, fríguen, mis amigos? Sí Sí les pido, ¿no? Que me den mi espacio Por favor ¡Rayos! Esto se ve feo, ¿eh? Esto se ve feo No, yo siento que Mira, qué bonito que llevamos a Baba Que nos regresamos a la casita ¿Y por qué lo conocían? O sea, ¿lo conocían? Y estaba ahí congelado Ahí vivía el amigo Pero ahora tendrán un nuevo hogar Que será En nuestros corazones Y en la mansión de Macpato Claro, ¿eh? Písale, mi amigo Que quiero llegar ¡Oh, por Dios! ¿Tú quién eres? ¡Ándala, Otza! ¡Ándala, Otza! Ese es como que un rival, ¿no? De rico Macpato ¡Oh, por Dios! ¿Va a haber un 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 vuelo de De avioncitos ¿Va a haber unos Buenos plomazos? ¿O nos vamos a bajar A partirnosla Así chido Como hombres De cara a cara Mis amigos Puño a puño Nada de máquinas Nada de armas Nada de nada Solo Los puños Viejitos De Macpato Hijo de su madre Ya le dijo ¿Dónde está el desmadre? ¡Andas! ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? ¡No, no, 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 no! Hijo de tu madre ¿Cómo eres castroso? Ah, no, pues sí Hijo de su madre ¡No, no, no, no! ¡Ay, corre! ¡Ay, hijo de tu madre! Sáquese, sáquese ¡Ah, me cayó justo En la cabezota! ¡Órale! Déjense venir Ahí está Lo tengo aquí Medido, papá Mira ¡Bum! ¡Que se arme! ¡Que se arme, mijo! ¡No, no! Se van a morir No Yo esto lo hago Por el mismísimo baba No me importa Nadie más ¿Ya se murió? ¡Yiii! Adiós, perren Ahí te veo En los Himalayas Mi amigo Tómala Pobrecito Ahorita que lo estoy pensando El güey cayó En En soledad Ahí, eh Rayos Ya ganamos Pero Ah, rayos ¿Y ahora? No No hay problema O sea, me lleva La segunda parte Del, del, del nivel Puedo leerlo Puedo leerlo Ah, cabrón Ay, güey Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Ajá Joder, mi estómago Tengo mucho hambre Y no tengo un Snickers Mira el buen Mira el buen Ah, qué bonito Es ese carnal Ese bueno le importa La vida Ese cuate vive Cada segundo Como si fuera Lo último Baba Estás en mi corazón Amigo Venga Macpato Rífese 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 Mi amigo Sin miedo al éxito ¿Y para qué vienes Si estás ahí toda? Ay, pensé que iba a contrarla a ella Ah, cabras Mis peores enemigos de la vida Vámonos Qué buen combo, eh Qué buen combo Andaba haciendo aquí No, cabras No Hoy no será tu día Ya sé que vienes aquí atrás Ah, rayos Oh Uy Si llegué No Oh Rai Tengo tres Y ahora No Ah Oh, rayos Y ahora Uy, uy, uy Órale Chingadaso, mijo Óndele Óndele Estos van a ser por fuerza Tres Ay, cabrón Ah, no Pensé que iban a ser tres Tres tiros Pero no Pero no Ya vimos que van a ser más Espérate Espérate, espérate Espérate No te pongas loco, hijo No te pongas loco, hijo Yo no te hice nada Órale Sáquese Sáquese, perrín Oh, por Dios Oh, por Dios Esto está poniendo tensio No Ah, me Me fintó Estuve a punto de caer en la trampa Y quedar Insertado de por vida en su trasero Ay Ay, no, no, no Hijo de su madre Si me dio Pero qué tonto Pero qué tontuelo he sido Óndele Ya íbamos como tres o cuatro, ¿no? A ver No, no, no Uy, cabrón Destruyó todo No, no, no No es cierto Ah, me la quería aplicar otra vez No, 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 no No, no, señor Solo tengo dos vidas Y no voy a desperdiciarlas Sáquese, sáquese, sáquese Sáquese a bañar Sáquese a bañar Este va el último ¡Pum! ¡Shakalaka! ¡Pum! Todavía no Tengo mucho miedo Ahí está otro Tengo mucho, mucho miedo Porque tengo dos Y tengo que empezar desde el principio Si me llega a dar en mi madre este carnal ¡Ay, ay, 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 corre, 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 pómese a calacá, tómala, tómala, muérdese, ¡sí! 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 ¡sí, perele! Eso es todo Ya te madrie Y te voy a robar O algo así Sigue ahí Todavía está bien pinche peligroso ¡Aww! Entonces sí Ah, es una señora Es doña señora Es doña señora de las nieves ¡Oh, pobrecita! Yo llegué a darle en su madre Y me valió todo, ¿eh? Es realmente bonito Cuando se conoce a él ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Weddy! ¿Tú entiendes a este creature? ¡Mmm, mm, 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 mm! Todo sale en el manual De las mar... ¡Ah, pinches marmotas, Junior! ¿Hasta dónde ¿Dónde cubrirán Todo el mundo, no? Ah, ya ves Ah, pobrecita, pobrecita Ya me siento mal Ya nada más dame mi dinero O lo que tenga y ya Yo te la quito, mira ¡Óndalos! Ahí está, mi amigo Ve hasta dónde fuimos ¡Lo hemos conseguido! Ahí vamos con todo, ¿eh? Nada más nos faltan Un par de... De... Nivelcillos, supongo Y terminamos esta serie, muchachos Me siento muy bien Me siento así como inspirado ¡Me siento inspirado, Bobby! Venga Ya, ya te la quité Ya no llores Me haces sentir mal, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Ya salió Ya salió el rostro, ¿no? Ya salió el... Todas mías ¡Hace su parada, señores! Y hasta aquí dejamos este video De DuckTaste Suscríbanse Denle un fabuloso Y enorme like Si les gustó este video Comenten Y lo más importante Compártanlo con todos Sus amigos Y receta Y familia Y a la abuela Y a todos Por favor Para que este canal crezca Nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Bye!